El Liverpool ganó este lunes al West Ham y ya solo le quedan 4 partidos para proclamarse campeón de la Premier League. El Liverpool se enfrentó este lunes al West Ham y venció 3-2, pero no sin problemas. Se adelantaron los Reds con gol de Jorginho Wijnaldum tras un centro de tren Alexander-Arnold, un gran centro. Pero 3 minutos después, a la salida de un córner, Issa Dion marcó en un remate en el que Alisson pudo haber hecho algo más. De hecho, en la primera parte los Reds podrían haberse ido al descanso con 3 o 4 goles en el bolsillo. Pero los Hammers resistieron. En la segunda parte, los de David Moyes encontraron con un gol casi sin pensarlo, gracias al remate de Pablo Fornals. Y con el 1-2 se tembaleaba el récord de imbatibilidad y encima contra el West Ham. Había run-run en Anfield y no porque peligrara a la Premier, sino porque los Reds tienen un récord increíble en la palma de la mano y ese resultado les dejaría con mal sabor de boca. Entró Oxley Chamberlain por Nave Keita que ese día sustituía al lesionado Jordan Henderson y en el minuto 68 una gran jugada de Andy Robertson por izquierda dejó atrás para que Mohamed Salah hiciera el empate no sin la estimable ayuda de Fabianski que tras un error garrafal se comió la pelota por debajo de las manos y por debajo de las piernas. Y a 10 minutos del final, Alexander Arnold se cruzó por la banda derecha para asistir a Sadio Mane y el senegalés hizo el 3-2 definitivo también en una mala salida de Fabianski. El inglés, que puede hacer un hat-trick de asistencias, vio como el gol de Sadio Mane, el 4-2, quedó anulado por fuera de juego. Supera así su propio récord de defensa en Premier con más asistencias en una sola temporada, ya que ahora suma 12. El Liverpool suma ahora 44 partidos consecutivos sin perder en Premier League a tan solo 5 del Arsenal de los Invencibles, que, ojo, el día que igualarían ese récord sería precisamente ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Lo que sí igualaron ya fue precisamente también otro récord del City, que era de 18 victorias consecutivas en Premier League, la mejor racha hasta ahora, y el Liverpool lo logró ante el West Ham. Además, también los de Klopp superaron su propio récord de 21 victorias consecutivas en casa, en Anfield. Ahora los Reds siguen a 22 puntos en el Manchester City, y si todo sigue igual, ante el Crystal Palace se proclamarían campeones de Inglaterra 30 años después. ¡Suscríbete al canal!